La ley de amnistía, choque de trenes entre los órganos judiciales, ahí lo tienen, entre el Supremo y el Constitucional, gracias a Pedro Sánchez, naturalmente, dice, como decíamos, un sinfín de instituciones se han pronunciado en contra de las cesiones de Pedro Sánchez que ha realizado los partidos independentistas para poder seguir en el poder, entre ellas la ley de amnistía a los delincuentes del proceso que ayer mismo registró el Partido Socialista en solitario. La amnistía y la asunción del término persecución judicial supone también acabar con la igualdad de los españoles ante la ley y un atentado contra el poder judicial, a quienes además el legislativo podría pedir cuentas en sus actuaciones. En este contexto, la sala del gobierno del Tribunal Supremo emitió ayer un escueto, pero firme comunicado, que recuerda que el Estado de Derecho, en el que se funda la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes. Y, lógicamente, no hace falta ser un umbreras jurídico para darse cuenta del malestar de los jueces del Tribunal Supremo o la deriva política autoritaria protagonizada por Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que no tiene todo muy calculado, pero ojo, que le pueden salir las cosas mal. Porque, además, vamos a ver, amigos, un auténtico choque de trenes entre un tribunal constitucional que dicen que esta ley de amnistía es una aberración, una aberración. No, no es que haya matices, no, que es una aberración jurídica y un tribunal constitucional que, ojo, si salimos de esta, habría que incorporarlo como una sala del Tribunal Supremo porque no podemos tener a una panda de pañagos, a una panda de sectarios, de comisarios políticos, señor Vera, siendo el Tribunal Supremo del Tribunal Supremo. Porque lo del Tribunal Constitucional, yo creo que hay que hacérselo ya mirar y no puede estar totalmente dominado por ningún partido político ni hacerle el Supremo del Supremo, como está pasando en estos instantes. Sí, sí, al final se ha convertido en un Tribunal Supremo que está, como usted dice, por encima del Supremo y eso no debería ser nunca así. El Tribunal Constitucional debería estar solamente para dilucidar aquellos asuntos que competen a la Constitución. No para cualquier tema que, al final, ahora, como se sabe que está ahí el Tribunal Constitucional y está en las manos en que está, pues, efectivamente, puede tumbar cualquier resolución del Supremo en cualquiera de los ámbitos. Y esto es una pena, porque esto es también acabar con el Estado de Derecho y con la división de poderes. Por tanto, hay que preguntar cómo hemos llegado a esta situación. Fíjese usted que hemos llegado a una situación en la que siete miembros del Tribunal Constitucional son, teóricamente, progresistas. De ellos, algunos militantes directamente del Partido Socialista y que, por tanto, hacen lo que el señor Sánchez propone. Y solamente cuatro serían conservadores. Bueno, al final, es que cualquier decisión que llegue al Tribunal Constitucional, y ya lo dijo Sánchez, Sánchez dijo en un momento determinado cuando se le preguntó, oiga, pero usted cree que, en fin, cualquier acuerdo que se haga con los partidos, en fin, nacionalistas, etc., será respaldada por el Tribunal Constitucional. Y él dijo, no le quepa la menor duda. Él decía que porque va a ser constitucional. Claro, va a ser constitucional porque lo sea o no, el Tribunal Constitucional va a decir que lo es. Y una vez que lo diga, como no hay otro tribunal por encima, sí que es verdad, podemos ir a Europa. Fíjese que yo tanta confianza en Europa no tengo. Sobre todo en la Comisión. En los tribunales, sí. Lo que pasa es que el procedimiento de los tribunales es muy lento. Y lo que quiere Sánchez, al fin y al cabo... Mejor que sea lento, claro. Claro, sí. Pero lo que quiere Sánchez, al fin y al cabo, es mañana, pasado mañana, ser ya presidente del Gobierno. Eso es lo único que él quiere. Después, igual que si vuelve o no vuelve Puigdemont, casi le va a dar lo mismo al señor Sánchez. Porque él lo que quiere, de momento, es el presidente del Gobierno. Y eso, don Jesús, ya lo tiene conseguido.